La empresa Flora y Fauna Sandispiritus mantiene una labor de excelencia en la conservación de la naturaleza y el ganado genético racial, equino y vacuno, además de la producción de alimentos y los servicios gastronómicos y turísticos. Al cierre del 2022 mostró indicadores económicos positivos a pesar de disminuir su presupuesto anual en más de 43 millones de pesos. De ellos, 14 millones en salarios para los programas vacuno y equino racial, la conservación y la conservación de suelo. Aún así, la empresa alcanzó los niveles de eficiencia concebidos, elevando las utilidades, la producción mercantil, el encargo estatal y la productividad por trabajador. Por ello, merecieron por trigésima ocasión consecutiva la bandera de colectivo Vanguardia Nacional, que le fue conferida en presencia del héroe de la República, comandante de la Revolución y presidente del grupo empresarial Flora y Fauna, Guillermo García Frías. Esta unidad la creamos hace 34 años y tiene 30 de ser vanguardia nacional. Es algo extraordinario. Todo en servicio de nuestro pueblo. García Frías ponderó a Flora y Fauna Santispíritus como un ejemplo de empresa estatal socialista y resaltó la dirección durante los últimos 15 años de María Elvira Dávila Viamontes, quien en abril del 2022 mereció el título de heroína del trabajo de la República. Fue un reporte de Javier Alejandro Brito para el noticiario En Marcha.